Una última hora, un hombre resultó lesionado por descarga eléctrica después de estar instalando una fibra óptica. Fue allí por el barrio de la colonia Barrio del Parque en Monterrey. Eris Rocha está en el lugar y tiene más datos. Adelante. Gracias, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Información de última hora, un joven de 25 años de edad en nacionalidad hondureña resultó lesionado tras sufrir una descarga eléctrica mientras estaban realizando trabajos. Estamos en vivo en la colonia Barrio del Parque, municipio de Monterrey, específicamente en el cruce de las calles Parque Quetzalí y Parque Atenco, en donde ocurrió hace unos minutos este accidente. Y bueno, hace un instante, precisamente, licenciada, y de manera milagrosa, este joven está estable y fue llevado por paramédicos de la Cruz Roja hacia el hospital universitario. Esa escalera que observamos en pantalla, licenciada, era la que estaba utilizando este joven en compañía de otros elementos de una empresa particular, instalando cables de fibra óptica. Y precisamente en este poste de la Comisión Federal de Electricidad estaba realizando el trabajo, cuando lamentablemente sufre esta descarga eléctrica y cae de una altura aproximada de cinco metros, resultando lesionado. En este punto, como podemos observar, licenciada, está el personal de Protección Civil de Monterrey realizando las labores correspondientes y, bueno, por supuesto, buscando descartar los riesgos de esta zona. Algunos vecinos se aproximaron hacia las cámaras de telediario, licenciada, precisamente para comentarnos que esta no es la primera ocasión en la que ocurre una situación, un accidente de este tipo. Y en ese sentido, pues, hacen el llamado a la autoridad correspondiente. Estamos precisamente con una de las vecinas. Señora, buenas tardes. Platíquenos qué fue lo que usted observó. Buenas tardes. Sí, mire, es la segunda vez que pasa esto. Bueno, ellos estaban haciendo su trabajo desde el día de ayer, están instalando unos cables, pero nosotros pensamos que ya habían arreglado el problema porque ya lo habíamos reportado a comisión, por lo cual me di cuenta que no han venido. Ya se reportó nuevamente porque es la segunda vez y esta vez sí estuvo más fuerte el golpe para este joven. Sí, les pido, por favor, que nos hagan caso, comisión, ya que aquí en esta calle Parque Quetzali, cuando llueve se nos inunda como un río. Entonces, tenemos miedo de que vayan a electrocutarse nuestros mismos vecinos. Son varios postes, me decía usted, al menos tres que presentan esta problemática. Así es, es uno que está en la esquina de entre Ocaso, el que mencionó usted, que está aquí en Parque Quetzali, cruz con Parque Atenco, y el otro que está entre Parque Quetzali y Parque Arana. Esos tres traen corriente. Muy bien, hace el llamado usted en ese sentido a la Comisión Federal de Electricidad. Existe preocupación aquí por parte de los vecinos. Así es, por favor, les pido que nos hagan caso a comisión y que vengan y arreglen este problema, ya que sí es muy importante por la propia salud de nuestros vecinos. Bien, muchísimas gracias, señora licenciada. Escuchamos ya el testimonio de una de las vecinas de este sector, en donde, como ya lo decíamos hace unos momentos, ocurre este accidente. El joven es identificado como Melvin Trivera, de nacionalidad hondureña, de 25 años de edad, que insistimos milagrosamente está estable y fue llevado ya hacia un hospital.